So, continuamos ahora con nuestro estudio de programación en el lenguaje de C. Ok, vamos a nuestro wiki a wiki.cabal.mx y vamos a, bueno, podemos ver esto, bueno, y tamaño parece bien. Vamos a cursos, y en cursos vamos en cursos de programación y así, y aquí vamos al fin a arreglos de struct. Ahora, la semana pasada, estudiamos cómo crear un struct. Descubrimos que un arreglo y un struct son muy diferentes. Un arreglo es un grupo de cosas parecidas, como un arreglo de enteros, o un arreglo de dobles, o un arreglo de punteros de carácter. No puede mezclar diferentes tipos en un arreglo. Si queremos crear un grupo de cosas que son juntos, y a mezclar tipos de grupos, por ejemplo, si queremos guardar entradas de una biblioteca, podemos hacer un struct, y en el struct podemos hacer, por ejemplo, el título del libro, un autor, tal vez un tema, precio, número catálogo, cualquier, y a guardar toda esta información junto, como fue un elemento de arreglo, pero es una estructura. Porque parte de las cosas van a ser dobles por valor, a otras partes van a ser punteros a carácter por nombre de, de cualquier. Entonces, esto aprendimos en la semana pasada, como crearla. Esta semana vamos a ver como actualmente crear arreglos de las estructuras. ¿Por qué? Arreglos, podemos hacer arreglos de cosas que son todo lo mismo. Entonces, si tenemos una estructura, un tipo de estructura que vamos a usar, no es problema hacer un arreglo de cien de los tipos de estructuras. Entonces, ¿no es problema? ¿Qué vamos a ver ahora? También en la semana pasada, solamente para explicar más fácilmente el concepto de estructura, tuvimos una manera de obtener los datos de los usuarios muy mal, con Scanner y cualquier, sin checar. Entonces, ahora, esta semana, vamos a escribirle un poco más, con poco más cuidado. Y a escribirle de una manera que es mucho mejor. Y vamos a usar más o menos el mismo programa de la semana pasada. Pero, vamos a cambiarle poco, solo para obtener datos de más de un libro, hasta cien libros, y guardarle en un arreglo de estructuras. Entonces, mucho del programa va a ser muy parecido de la semana pasada, con mejores maneras de obtener datos. Entonces, iniciamos con el programa. Entonces, es programa 128, y tal vez más grande. Me parece mejor. Ok. Y iniciamos el programa con el includestandardio.h, como la mayoría de nuestros programas. Tenemos includestandardio.h, probablemente, porque vamos a usar exit. Y tenemos includestring.h, por funciones de string con tal vez a2i, a2f, para convertir en string a un float. Tenemos también, uno, dos, tres, cuatro constantes que vamos a definir con el preprocesador del compilador. Uno que se llama Max Sit L, con Max Title L, titulo L, que va a ser el número 40. Otra es Max Out L, con Max Autor L, por largo, 40. Max Val L, por Max Valor Largo, 12. Y Max Libros, 100. Son constantes. Entonces, tenemos una declaración de un tipo de estructura. Entonces, vamos a encontrar, y vamos a usar mínimo de uno, estructura de tipo libro. No es un nombre, es un tipo. Tenemos una estructura de tipo libro, que tiene un elemento que es un arreglo de caracteres, de cuantos caracteres? Otra que se llama título. Otro miembro, que también es un arreglo de caracteres, de también cuatro caracteres, que se llama Autor. Y finalmente, otro elemento que se llama Valor, que es un float. Entonces, tenemos dos arreglos de caracteres y un float en esta estructura de tipo libro. En Main, y recuerdas, cuando declaramos una estructura de tipo libro aquí, es como un prototipo, que en el futuro vamos a usar. En Main, Main es una función sin argumentos que va a regresar un resultado de entero. Y la primera cosa es que vamos a declarar un stroke de tipo libro, que se llama Biblioteca. Actualmente, un arreglo de estructuras de tipo libro, que se llama Biblioteca, de más libros de largo, cien. Entonces, tenemos una declaración de cien estructuras de libros, que se llama Biblioteca. También tenemos uno, dos, tres, cuatro enteros. Uno que se llama Conteo, que está inicializado a cero. Uno que se llama Index, que no está inicializado. Uno que se llama NumPuntos, que está inicializado a cero. Y uno que no está inicializado, que se llama I. Entonces, parece que vamos a usar cuatro enteros. Tenemos también un arreglo de cuarenta caracteres que se llama Vowel String. Vowel String. Parece que estamos preparados con todas nuestras herramientas que vamos a usar. Entonces, vamos a escribir al usuario a la pantalla. Ingresa el nombre del libro. Espacio. Y vamos a esperar. ¿Por qué? Adentro de un loop de Vowel. Y la loop de Vowel inicia aquí. Y continua y continua y continua y continua y continua. y continúa aquí. Entonces tenemos un while que es 100 líneas de cónico aparecen. So, esto while tiene muchas cosas adentro. So, while conteo que está inicializado a cero recuerdos es menor que max libros para asegurar que no podemos hacer más elementos de estructuras que permitimos si quieres biblioteca conteo título. Entonces, mira esto. Biblioteca es el nombre de nuestra estructura. Tenemos un arreglo de 100 de las estructuras reservadas en memoria. Entonces vamos a hablar de la estructura biblio que es una estructura de tipo libro. Elemento cero por la primera vez. Y su elemento punto título. So, es como vamos a referenciar las partes de las estructuras en el arreglo. El nombre del arreglo de estructuras. su elemento, su elemento, el número de su elemento y el elemento que queremos referenciar en esta estructura. porque cada uno de los miembros del arreglo de biblioteca de tipo libro tiene tres elementos. Título, autor y valor. So, estamos jugando ahora con título. Y en biblioteca cero. Vamos a escribir y vamos a guardar los resultados en él. Pero vamos a obtener solamente max título L, length, max título L, en menos dos, max título cycles, l, length, max título, Gonna. Para dar el espacio a poner el null igual que F. Y vamos a obtener el ingreso de standard Yn. Parte del IF va a checar si tuve exito. porque si tuve exito Fguely va a intentar regresar algo. Otra vez si falla va a regresar un null. también. Y vamos a checar si biblioteca, correo, título cero. Estamos de referenciar, voy referenciando un elemento de biblioteca, su elemento título, y él es un arreglo de caracteres, su elemento cero, para ver si es línea nueva. Porque si es línea nueva es porque el usuario nos enviamos solamente una línea nueva, que vamos a ver en el programa que es una indicación que queremos quitar. Entonces, si el primer carácter del elemento título en el primer biblioteca, biblioteca cero, no es línea nueva. Y si tuvimos éxito, obtener algo, vamos adentro. Y adentro vamos a ver si biblioteca conteo título, elemento título en el conteo cero, la biblioteca cero, que es un puntero porque es un nombre de un arreglo de caracteres. Entonces, vamos a usar matemática de punteros aquí, más stringling biblioteca conteo título. Entonces, todo su tamaño, menos uno, no está igual a línea nueva. Si él no está igual a línea nueva, es porque el usuario nos enviamos más de, cuando leímos título, donde, 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 donde. Max título len menos dos. Si no sentía más de esta, este carácter aquí, que estamos checando, no va a ser una línea nueva. Va a ser otra carácter. Entonces, vamos a escribir al usuario el título que entraste. Es demasiado largo. Solo por ciento de caracteres max, y vamos a quitarle el número, max tit L, cuarenta menos dos, treinta y ocho. Y vamos a quitar el programa. Espero que cuando lo regresa en el programa, la siguiente vez, que aquí vamos a ver a stringling biblioteca conteo punto titulo menos uno, una línea nueva, y podemos continuar. Y cuando encontramos una línea nueva allá, es porque tenemos un tamaño que sirve, que no va a explotar nuestro arreglo adentro del struct. Y aquí vamos a reemplazar los contenidos de, para de referenciar biblioteca conteo titulo. Pero solamente queremos de referenciar un carácter de él. Entonces, más, stringling biblioteca conteo titulo menos uno. Y vamos a reemplazar el, la línea nueva que sabemos está allá, con un NOL, para hacer un fin de string normal sin una línea nueva. Si tuvimos un error, no, discúlpame, si tuvimos un error al leer, por razón o otra, con FGTS, o si el FGTS nos, el resultado del FGTS fue solo un carácter que fue línea nueva. Aquí vamos a crear un break, que va a terminar todo el while. Y aquí, al fin del while, donde conteo, no es más que cero, va a poner lo siento, pero no tengo libros que vamos a mostrar, y va a terminar el programa. Pero otra vez vamos a continuar. Y vamos a obtener el nombre del autor, el nombre del autor. So, vamos a decir al usuario, ingresa el nombre del autor, por favor. Aquí vamos a FGTS, biblioteca conteo, que es cero aún, no le cambiamos. Al elemento autor, autor, solamente treinta y ocho caracteres de standard in. Y vamos a checarle, a ver si su primer carácter, biblioteca conteo, que ahora es cero, autor conteo a cero, es una línea nueva. Si no es una línea nueva, y si tuvimos éxito obtener algo, vamos a entrar. Y vamos a ver si los contenidos de, vamos a referenciarle, los contenidos de biblioteca conteo, que es cero aún, punto autor, que es el nombre de un arreglo de caracteres, entonces un puntero, entonces con matemática de punteros más, stringle en biblioteca conteo, que es cero, punto autor, que va a darnos el tamaño de todo, menos uno, vamos a ver si es una línea nueva. Si no es una línea nueva, es porque el usuario nos enviamos algo enorme o más grande que podemos guardar en nuestra struct, que tiene solamente espacio por cuarenta caracteres por un autor. Vamos a darle un error, si no está en línea nueva, va a darle un error. El autor que entraste es demasiado largo. Debe ponerle en una dieta. No, solo por ciento de caracteres max, treinta y ocho. Vamos a darle un error. Vamos a quitar y el debe reiniciar otra vez. Otra vez vamos a reemplazar el carácter que encontramos, que es una línea nueva. Otra vez no estamos aquí. Vamos a reemplazar el carácter que tenemos aquí. Vamos a reemplazar el carácter que se termina normalmente sin una línea nueva. Otra vez vamos a escribir al usuario faltan el nombre del autor. De por ciento S. Actualmente vamos a usar el elemento anterior de título. Y aquí vamos a poner falta en el nombre del autor. Literalmente, comilla, por ciento S, que vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar con biblioteca, con Teo, que es cero, punto título, que es un nombre de un arreglo de caracteres. Entonces es un puntero. Para reemplazar por ciento S, que quiere es un puntero de caracteres. Y literalmente, por comilla, línea nueva. Y vamos a quitar el programa otra vez. Es una manera de castigar al usuario porque él va a perder su trabajo hasta aún. Él va a recordar mejor tal vez, como sabe el programa. Porque estamos castigándole. Pero, si todo fue bueno, no vamos a castigarle y vamos a continuar. Y vamos a imprimir, ingresa el valor. Aquí no vamos a guardar el valor en la estructura. Vamos a F que es VowString. VowString, te recuerdas, fue una cadena de caracteres que declaramos. Solamente para trabajar. Y si al fin del trabajo decidimos, decidimos que VowString está totalmente legal y podemos usarle, vamos a convertirle a un doble o un float. Y vamos a guardarle adentro del elemento de la estructura. Pero no hasta verificar. Entonces, ahora tenemos VowString. Vamos a guardar el resultado en VowString. Vamos a obtener no más de MaxVowLend que diez o doce. Doce. Entonces, vamos a obtener no más de doce caracteres, menos dos. Son diez caracteres. De standard in. Y vamos a ver si VowString, su primer carácter, es una línea nueva. Porque el usuario nos enviamos solamente una línea nueva, sin valor. si parece que todo es bueno. Vamos a checar si VowString por su tamaño, porque VowString es un arreglo. Entonces, el nombre de un arreglo es un puntero. El puntero más StringLendVowString menos uno. Vamos a ponerle al carácter antes del null. Y vamos a ver si es una línea nueva. Si no está en línea nueva, es porque el usuario nos enviamos más que queremos nos enviamos más que queremos. Entonces, vamos a gritar a él, a decir, el valor que entraste es demasiado largo. Solo por ciento de caracteres Max y por ciento de Smax VowStringLendVowString. Y vamos a quitar el programa. Vamos a castigarle otra vez. Espero esta vez que va a recordar todos los dos. Pero, si no tuvimos problemas, si encontramos aquí una línea nueva, vamos a checar a ver si VowStringLendVowString. No, discúlpame. Vamos a reemplazar aquí la línea nueva, que está a la fin de VowString, que tiene el tamaño que podemos usar. Vamos a reemplazarla con un null. Entonces, VowString es una cadena legal que representa un número, un numeral que tal vez podemos usar, tal vez, vamos a checarle más. Vamos a ver si el primer carácter de Valstrin es un guión para representar un numeral, un número negativo. El valor del libro no es negativo, no tenemos libros que tienen valores negativos, entonces vamos a gritar al usuario, ¿se permite valores negativos? No se permite, no se permite valores negativos y vamos a quitar el programa a castigarle más. Pero si no fue negativo, continuamos. Y tenemos un for. Tenemos un for. Tuvimos un for. Ah, qué bueno. No podemos hacer el for y el fin del for a la misma vez. Ajá. Una más. Qué bueno. Perfecto. El fin del for es aquí. Podemos hacerle, sí. Y el inicio del for es aquí. Y entonces, vamos a hacer el for y el cual cero. Y el cual... No podemos hacerle todo. Y el cual cero, y es menor que el string len de Valstrin menos uno, porque al fin de Valstrin es un nul, no quiero incluirle. No queremos incluirle. Y más más. Si Valstrin sub i es menor que cero, el numeral cero, el carácter cero, no es PHP donde él va a convertirle para nosotros. O si Valstrin sub i es mayor que el numeral nueve, el carácter nueve. Si los dos cosas, si uno de los dos cosas es verdad, es porque es un carácter que es potencialmente ilegal. Entonces, si este carácter, Valstrin sub i es igual a un punto, va a ser un doble, entonces el punto debe ser legal. Entonces, debemos checar. Si, más más num puntos es mayor que uno. Entonces, vamos a incrementar num puntos, que está inicializado a cero. Entonces, antes de checarle, vamos a incrementarle y ver si es mayor que uno. Ahora no, va a ser uno. Entonces, no problema. Pero si estaba mayor que uno, es porque tenemos más de un punto. Vamos a decir al usuario, se permite solo un punto. Vamos a quitar el programa, a castigarle otra vez. Pero, si fue el primer punto, que bueno. Pero, vamos a ver si es el solo punto. Debemos checar si Valstrin, menos nuestra posición a este momento, donde está el puntero, es mayor que tres. Si es mayor que tres, es porque tenemos más posiciones después del punto que se permite en dinero. Entonces, vamos a escribir al usuario, se permite solo dos numerales después del punto, castigación, que terminamos. Otra vez, parece que este numeral que nos enviamos al usuario, son caracteres que, parece que, parece que, si todo es bueno aquí, parece que todo es bueno. Si, otra vez, El Valstrin no fue un punto, y sabemos que no es tan negativo. Vamos a ver el else, que dice cualquier otro carácter, no es un carácter que representa el numeral, el número. Entonces, caracteres ilegales en su valor, castigación. ¿Castigo? Sí. Sí, qué bueno. Somos el marquí de sad, de, de, código. ¡Castigación! ¡Castigo! ¡Castigo! Otra vez, otra vez, otra vez, si estamos aquí, sin castigación, qué triste. Si estamos aquí, sin castigación, digo, no, vamos a convertir Valspring, con la función, a tu F, que es porque incluimos el string punto H, y vamos a convertirle y asignar el resultado, que debe ser en doble, a, o en float, a, biblioteca, conteo, y aquí es donde vamos, eventualmente, finalmente, incrementar el conteo por el siguiente elemento de estructura, después de guardar el valor en su elemento valor. Y, fin de while, regresa, oh, no. Y vamos a escribir, ah, bla, bla, bla. Oh, ok. Sí. Aquí, sí, cuanteo es menor que Max Libros, ingresa el siguiente título. Enter, a terminar, fin de while, regresamos, y tenemos noventa y nueve más oportunidades, acá, a, a, a guardar otros títulos y sus autores y todo, y va a continuar el ciclo. Hasta el punto que el usuario nos enviamos una línea nueva solo por el nombre de el libro. Entonces, allá donde dice F, que ves, no es una línea nueva. Si él está una línea nueva, vamos a hacer un break. Un break, dice, termina el loop, y el loop es el while. Entonces, vamos al fin del while. Aquí, donde cuanteo debe ser más de cero. y si él está más de cero, mayor que cero, va, pues, aquí es la lista de sus libros. Y va a usar el for para listar, es una palabra listar, para escribir, listar los libros, o los estructuras, en el arreglo de estructuras. Entonces, for index igual, cero index menor que cuanteo, index más, más, printf, un tabulador, por ciento S, que es un string, por, y aquí va a poner literalmente comillas, por, literalmente comillas, por ciento S, por otro string, literalmente comillas, dos puntos, signo de dólar, por ciento punto dos F, por un float, que tiene dos posiciones decimales. Entonces, tenemos tres elementos aquí que vamos a reemplazar, con la primera, el primer elemento, biblioteca index, punto título, segundo elemento, biblioteca index, autor, y, siguiente elemento, tercer elemento, biblioteca index, valor, para reemplazar, por ciento S, por ciento S, por ciento F, y va a continuar hasta el punto que index es menor que cuanteo, en el programa. Entonces, es el mismo programa de la semana anterior, pero, esta vez, vamos a checar el ingreso del usuario, vamos a asegurar que no vamos a destruir memoria, vamos a castigar al usuario mucho, para enseñarle, entonces, quien fue el científico con los ratas en la laberinto, laberinto, que le da, no recuerdo como fue su nombre, Springer, o algo, entonces, vamos a enseñar al usuario con cada vez, que bueno, y podemos hacer mucha diversión cuando estamos programando, vamos a ver el resultado de todo esto, vamos a abrir un terminal, y en el terminal vamos a crecer el tamaño un poco, o no, bien, mejor, pero maximizala, para que no, en esta no sirve maximizala, pero puede redimensionar, ahí es bueno, entonces, vamos a cc clase, cc clase, y vamos a cc menos warnings, o menos output ROG 118, y vamos a alimentarle con ROG 118. c, y no grita, entonces, vamos a ejecutar ROG 118, y ingresa el nombre del libro, y si ponemos una línea nueva, va a terminar el while, con un break, y después va a checar si conteo es mayor que cero, no está mayor que cero, porque no tenemos ingreso, entonces, lo siento, pero no tengo libros vamos a mostrar, que triste, otra vez, ingresa el nombre del libro, son libro uno, ingresa el nombre del autor, castigación, faltan, el nombre del autor del libro uno, y debemos reiniciar de nuevo, ingresa el nombre del libro, libro uno, ingresa el nombre del autor, el autor del libro uno, que bueno, ingresa el valor, castigación, faltan valor del libro uno, ups, porque tenemos, porque le pusiste un backslash, en el título, lo usaste sin querer, que tenemos algo di, rock 118. c, y estamos castigando, faltan el autor de ah, pero ese salió ese carácter porque tú lo ingresaste, oh, porque el código es correcto, oh, lo ingresé, si, mira arriba, mira arriba, ingresa el nombre del libro y le pusiste backslash libro uno, oh, ok, ok, eso no es un error, buena castigación, jaja, duele bien, continuamos, no continuamos, continuamos, pero no conviene, ah, libro uno, que tiene muchos caracteres en su título ah, parte pues, esta parte se lo deja bien, otra vez, libro uno, el código para medir autores mismo, entonces, vamos a, si quieres checarle, puedes checarle a su tiempo, vamos a poner el nombre del autor, autor uno, de libro uno, debe ser legal, y vamos a poner un valor legal, y pueden ustedes checar tamaño de cualquiera, vamos a poner que 45 dólares, y él dice, ingresa el siguiente título, entra para terminar, entonces, vamos a poner otro, libro dos, con autor dos, ups, autor dos, con el valor de 14.50, y ingresa el siguiente título, título 3, de libro 3, y autor, autor 3, y valor 25, 5, 5, 6, 34, ah, qué, se permite solo un punto, ah, sí, ha, ha, oh, no, por qué tenemos este problema, ¿saben? no, 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 por qué inicializamos, y yo tengo todo el código en mi cabeza, inicializamos numpuntos aquí, y lo usa una vez por un libro, y no lo vuelves a inicializar, y no lo reinicializamos, dos, entonces aquí para recordarnos debemos cambiar esta carácter a no vamos a inicializar aquí, donde debemos inicializar le valor vowel string por vowel string if numpuntos se permite if que es pienso que aquí es un buen punto a posición o so numpuntos igual cero aquí que piensas vamos a ver so ese no grita vamos a ver so nombre libro uno autor uno valor treinta y cuatro punto tres libro 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 tres autor dos aut dos y otra vez treinta y cuatro punto nueve ah no grita pero debemos checar ahora por más de un punto so libro cuatro tres autor tres valor doce punto punto tres ok so parece bien ok mucho castigación estoy muy feliz jajajaja 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 entonces la última vez espero y vamos a ver si podemos hacer con éxito libro uno autor uno y valor estamos usando el mismo código de la semana pasada para checar por valor válido entonces debe ser y pueden checarle a ustedes si quieren me voy a poner un valor válido válido el valor un valor válido y otra libro dos autor dos y valor setenta y tres punto veinticinco y uno más libro tres autor tres y valor treinta y tres punto cuarenta y cinco y no más y mira aquí es la lista de sus libros libro uno por autor uno setenta y cuatro libro dos por autor dos setenta y tres veinticinco y libro tres por autor tres treinta y tres cuarenta y cinco que bueno sirve parece pueden ustedes checar que pasa cuando entra más de noventa y nueve tenemos que usar tenemos que usar un número más pequeño para checarle podemos automatizarle si puede parece tal vez puede enviar todo esto de una lista que redirecciona o standard in de un archivo o usar lo que estaba usando Josué para automatizar como se llama el programa expect si con expect podemos automatizar expect yo se que existe un expect de PHP hay uno hay uno si yo no pienso tiene pero para bash hay uno y bash tiene expect y el va a escribir directamente los valores un man expect es un programa es un binario un man no tiene yo se que el expect es un binario Richard anteriormente es un binario entonces es U-R-P-M-Q expect oh ok so es un programa expect expect es muy muy bueno a mi me gusta mucho descubrir expect y coffee net cuando escribimos nuestro premier ambiente gráfico para los usuarios al usar en el restaurante con GNU fue todo en TK y TK tuve un expert que fue muy bueno si expert puede usar entonces preguntas arreglos de estructuras no entonces que bueno y podemos checar por otro tipo de errores me voy a corregir el código en el wiki para reinicializar numbuntos cada libro entonces por el tiempo que vas a ver este video debe ser correcto y hasta la luego aplausos 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 aplausos